Bruno Leóni es un autor muy interesante por un lado porque no es demasiado conocido Leóni creo que ha empezado a tener mayor trascendencia en los últimos tiempos y sobre todo a raíz de que se están publicando las obras completas de Leóni en inglés en Estados Unidos hasta hace poco tiempo solo este libro y algún otro se encontraban en inglés o en castellano o en otros idiomas pero ahora se están publicando a instancia del Instituto Bruno Leóni de Italia todas sus obras completas que son 11 volúmenes en idioma inglés fue un hombre que murió en forma trágica y prematura y por lo tanto le quedaba todavía mucho por seguir trabajando pero bueno fue abogado, nació en Turín, en Ancona nació y vivió en Turín durante casi toda su vida y ejerció la profesión de abogado allí y fue profesor en la Universidad de Pavia él no solo fue profesor en el área de Derecho en temas vinculados con Filosofía del Derecho y con teoría del Estado sino que además dirigió el Departamento de Ciencias Sociales en Pavia y dirigió también una publicación que se llamaba Il Político una publicación académica durante muchos años dirigió en la universidad que es una joya, si bien solo se consigue por ahora en italiano y no está digitalizado mayormente en esa revista en los años 50, 60 publicaban autores como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, James Buchanan, Douglas Nord él también tuvo buena relación con Luigi Enaudi que fue el economista italiano que produjo el llamado milagro italiano después de la Segunda Guerra Mundial fue ministro de Hacienda del gobierno posterior a la Segunda Guerra y por eso era un autor multidisciplinario porque Leoni por invitación de Hayek fue miembro de la Montpeleran Society desde sus comienzos con lo cual él se codeaba con los principales economistas e intelectuales liberales de la época fue presidente de la Montpeleran Society con lo cual tenía mucho conocimiento de economía ustedes habrán visto ya en los primeros capítulos del libro si alcanzaron a leerlos que él cita asiduamente a Mises por ejemplo y además la forma en que lo cita demuestra que lo entendió a Mises bastante bien y incluso hace algunos esbozos que vamos a poder mencionar muy cercanos al Public Choice escrito muchos años antes y esto tal vez tenga que ver con que él tuvo una buena vinculación con James Buchanan en aquellos tiempos y publicó en italiano ni el político artículos de Buchanan de modo que la importancia de Leoni tiene que ver con la profundidad de la formación que tenía Leoni que podía explicar temas no sólo con el enfoque de un jurista que él era un jurista puro y de hecho le interesaba fundamentalmente la filosofía del derecho sino que además tenía una formación muy abierta y muy importante esto respecto de Leoni respecto a este libro hay algunas pequeñas también cuestiones que tal vez valga la pena mencionar inicialmente este libro tuvo por Hermann una conferencia que Leoni dio en Clermont en California en unas lectures que compartió con autores como Friedrich Hayek y Milton Friedman eran otros oradores de aquellas conferencias dadas en 1957 curiosamente a partir de esas conferencias por un lado él empezó a pensar o le propusieron más bien en Estados Unidos trabajar en un libro en inglés para publicar en Estados Unidos pero inmediatamente el conocimiento de los borradores de esas conferencias llegaron a Buenos Aires Leoni no había hecho un texto para leer como hacen a veces los conferencistas en Estados Unidos sino que tenía apenas unas pequeñas notas pero el contenido de esa conferencia llegó a Argentina a Alberto Venegas Lynch, padre que dirigía el Centro de Estudios sobre la Libertad de modo que lo invita a Bruno Leoni a Argentina en 1959 al año siguiente de las conferencias él da unas charlas en Buenos Aires y ahí le propone el Centro de Estudios sobre la Libertad publicar un libro y la primera versión de La Libertad y la Ley se publicó en Buenos Aires en 1960 y al año siguiente de 1961 se publicó en Estados Unidos en inglés por eso es alguien que tiene mucho al quien tenemos mucho cariño en Argentina de hecho cuando empezamos con Jesús María a salir por los barrios a hablar de Leoni se me ocurrió escribirle a Alberto Venegas Lynch, hijo para preguntarle porque no encontraba ninguna reseña del paso de Leoni por Buenos Aires por supuesto Leoni no era tan conocido había estado Mises un año antes y sí apareció en todos los diarios pero Leoni no y me contó cosas muy interesantes porque Alberto era adolescente en esa época y participó no solo en las reuniones sino en las cenas que tuvieron en la casa familiar con Leoni de modo que es un libro que luego fue traducido en muchos idiomas Leoni a su conferencia le agregó una introducción y unas conclusiones se publicó en Buenos Aires y luego le agregó una tercera parte antes de volver a ser publicado en España donde fundamentalmente trató un tema que le surgió después que era el peligro de las Cortes Supremas él le tenía mucho temor como vamos a ver a lo largo del seminario a la legislación impuesta por las asambleas legislativas y él advirtió que en muchos lugares las Cortes Supremas con poder de imponerle la jurisprudencia a los tribunales inferiores podían incurrir en el mismo peligro así que le agregó una parte vinculada con ese tema y se hizo una nueva edición de este libro que es la que se puede conseguir aquí y aquí también tienen ustedes un plus porque Unión Editorial nosotros vamos a ver en las primeras tres sesiones el libro propiamente dicho La libertad y la ley y en la última sesión vamos a ver unos artículos que están al final publicados en el mismo libro que no tienen que ver con el libro sino que son otros escritos de Leoni que Unión Editorial le agregó a la edición nueva pero que se vinculan muchísimo con los temas que Leoni trata en este libro y nosotros vamos a discutir en la última reunión yo creo que la mejor forma dada la cantidad y calidad de los participantes por un lado les diría interrúmpanme en el momento que quieran que quieran hacer un comentario una pregunta, una objeción o una queja pero yo voy a ir contándoles vamos a tratar en esta primera sesión la introducción y los primeros dos capítulos la introducción es muy rica porque en realidad Leoni va como adelantando temas que se van a discutir a lo largo del libro y entonces ya va generando disparadores interesantes de temas a discutir sobre todo lo que viene después y luego trata dos cuestiones una el concepto de libertad el libro se llama La Libertad y la Ley por lo tanto dice Leoni veamos que es la libertad y después veamos que es la ley y esto es curioso porque vean ustedes les decía que en esta conferencia donde se generó este libro hablaban también Friedman y Hayek Hayek estaba trabajando en los fundamentos de la libertad que de hecho se publicó en 1960 el mismo año que se publicó La Libertad y la Ley Friedman también estaba trabajando en Capitalismo y Libertad otro libro que se publicó en el momento el mismo 1960 Ronald Coase publicaba El problema del costo social en la Universidad de Chicago donde estaban Hayek y donde estaba Friedman de modo que fue un momento de una ebullición enorme y curiosamente en este libro y yo creo que sin tener contacto de lo que estaban escribiendo entre sí por lo menos no en profundidad ambos autores tanto Leoni como Hayek le dedican el primer capítulo del libro a tratar de desentrañar qué debemos entender por libertad y ninguno de los dos llega a una conclusión demasiado concreta hacen elucubraciones sobre lo que ha sido la libertad y ambos de algún modo llegan a coincidir en que la mejor definición o la mejor forma de definir la libertad es como ausencia de coacción por lo menos en términos jurídicos y políticos entonces tal vez lo que a mí me gustaría decirles digamos ir avanzando en el texto empezar con la introducción yo les voy a ir señalando lo que para mí son los principales puntos que Leoni va a ir desarrollando a lo largo del libro bien lo primero que señala a ver Leoni para decirlo rápidamente en términos generales qué es la libertad y la ley es un libro que trata de explicar cuál es el rol de la legislación y del derecho en una sociedad libre y cuál es la vinculación entre el derecho y la libertad y por eso empieza en la introducción Leoni quejándose de que la libertad en general se lo ha tratado como un concepto económico la libertad discuten los economistas y en todo caso discuten los politólogos pero los abogados no discuten demasiado sobre la libertad cuando en realidad la libertad es un concepto amplio vean aquí esta visión multidisciplinaria que tenía Leoni es un concepto amplio que tiene que tener fundamentalmente un un concepto un concepto jurídico y no alcanza con decir así como así más allá de que después en el segundo capítulo lo discute que la libertad es la ausencia de coacción como se suele decir y con eso dejamos tranquilos a los juristas de que ya tenemos un concepto jurídico de libertad porque en definitiva la coacción a veces es necesaria jurídicamente cuando alguien cuando el sistema jurídico castiga al homicida o impide la comisión de un delito o hace cumplir un contrato está ejerciendo una forma de coacción de modo que no podemos decir necesariamente que la libertad es simplemente la falta de coacción y quedarnos con eso y los juristas no discuten esto y es más dice expresamente Leoni probablemente hoy en día con la libertad y la coacción son conceptos que están vinculados cada vez más con el de legislación lo que se discute es legislación y difícilmente van a encontrar un abogado o un estudiante de derecho que no identifique ley con legislación que no diga que el derecho es la legislación hay como un consenso incluso en los agentes común de considerar que el derecho es la ley escrita a la ley legislada por las asambleas legislativas y si alguien le dijera que no que el derecho es otra cosa lo mirarían raro porque no entenderían si no es eso que es el derecho entonces ahí hay un primer punto que plantea Leoni y dice cuando los juristas nos dicen que la ley es la legislación uno de los argumentos fuertes que utilizan es que el mundo evoluciona permanentemente que la tecnología evoluciona y que por lo tanto la ley vieja no nos sirve para los nuevos problemas entonces yo no puedo utilizar leyes antiguas para resolver los problemas que la tecnología o las sociedades cada vez más complejas nos traen hoy Leoni dice esto ya lo vamos a ver más adelante pero en realidad si nos remitimos a principios por más que haya tecnologías nuevas los principios jurídicos siguen siendo los mismos de modo que es equivocado esto y además piensen ustedes que y esto no lo dice expresamente Leoni pero se podría deducir de ahí en realidad la ley siempre viene después de la tecnología o sea el legislador no está pensando en qué cosas ustedes pueden inventar mañana para inventar regulaciones hoy para algo que no existe hoy y por las dudas de que mañana exista los seres humanos evolucionan producen nuevas tecnologías producen innovaciones y atrás viene el legislador tratando de regular lo que la gente hace de modo que el mundo se las ha arreglado muy bien sin legislación para poder evolucionar y como explica Leoni a lo largo del libro la legislación más ha servido para entorpecer el avance del desarrollo que para ayudarlo efectivamente entonces acá hay un primer punto que es esto de la legislación y vamos a ver que hay capítulos dos capítulos por lo menos específicos que le dan muy fuerte a la legislación otro punto que Leoni plantea en la introducción es el de la representación porque dice bueno después tenemos el problema de que esta legislación está avalada o santificada porque es el producto de asambleas democráticas representativas los legisladores en definitiva son los representantes de la gente que son elegidos para que los represente y ellos simplemente con ese aval están sancionando las normas y Leoni es bastante duro ya en la introducción luego tiene un capítulo específico también sobre el tema con este concepto de representación ¿no? ¿qué representa? las asambleas legislativas no representan primero no representan a nadie porque en definitiva las personas que eligen a un legislador pueden ser miles o millones cada una de las cuales tiene objetivos o propósitos distintos y esperan del legislador cosas distintas cada uno de nosotros tiene su propio código de valores su propia búsqueda de finalidades y a veces tenemos la esperanza de que el legislador o el gobernante que nosotros elegimos en definitiva va a hacer lo que nosotros queremos pero y lo dice Leoni por ahí un poco más adelante muy expresamente cuanto más populosa es la sociedad y más compleja es la sociedad mucho menos sentido tiene hablar de representación porque los políticos no pueden representar a millones de personas con intereses distintos con objetivos distintos y con las cuales no tienen además ningún tipo de contacto dice en alguna parte aquí pero también lo dice más adelante Leoni esta pretensión de que el 70% de la gente pueda imponer su voluntad sobre el 30% que en esto consiste la democracia representativa esta es una frase posiblemente tomada de Rodbar que decía exactamente eso y que como en tantas otras cosas se equivocó Rodbar en realidad democracia representativa no significa que el 70% de las personas impone su voluntad sobre el 30% restante porque si fuera así en realidad habría muchos incentivos para formar parte del 70% y en todo caso que el 70% quede satisfecho es mejor que nada el punto es que en las democracias representativas actuales el 70% elige una persona o un grupo de personas que impone su voluntad sobre el 100% y acá es donde Leoni explica muy bien esta idea de que la representatividad es una falacia en realidad el político ni el político ni el congresista ni el legislador están efectivamente representando o tienen un mandato de personas concretas sino simplemente tienen un poder que la gente le dio al votarlos en un sistema que les otorga poder a través del voto pero finalmente lo que van a hacer con ese poder es algo que cada vez más está desvinculado de algún mandato específico que los votantes le hayan dado a los legisladores yo les preguntaría a ustedes cuántos de ustedes han podido hablar con su legislador para pedirles que dicten una ley o que no dicten una ley de tal o cual contenido tiene una frase muy interesante donde dice expresamente que los legisladores al menos en el mundo occidental se abstengan todavía de interferir en campos de actividad individual como la conversación o la elección del cónyuge para el matrimonio o en el tipo particular de vestido o ropa a llevar o en la manera de viajar oculta por lo general el crudo hecho de que en realidad tienen el poder de interferir en cualquiera de estos terrenos la idea que lo que Leone dice mire si los legisladores no interfieren más en su vida privada simplemente es porque no quieren no porque no puedan y el mecanismo este de la representación lleva a ese problema dice en el campo político existen los procedimientos ceremoniosos y casi mágicos tales como las elecciones de representantes que se supone conocen por cierta inspiración misteriosa lo que sus electores desean en realidad y parecen estar capacitados para decidir de acuerdo con ellos o sea esta idea de que yo voté por tal partido o por tal legislador o por tal gobernante y él sabe lo que yo quiero y va a hacer lo que yo quiero y lo cierto es que en la mayoría de los casos todas las personas que votan por el mismo candidato lo votan por motivos muy distintos y casi todos finalmente terminan viéndose defraudados de alguna manera porque aún cuando quisiera ese político o ese gobernante hacer lo que sus mandantes quieren no puede satisfacer los deseos de todos luego esboza un tema que es fundamental en el libro de Leoni que es el de la certidumbre de la ley ya en la introducción Leoni nos dice la gente piensa que el derecho es la ley como decíamos al principio si alguien le preguntan a un estudiante de abogacía que recién empieza a estudiar no en la marroquina en otra universidad y le preguntan qué es el derecho le va a decir que el derecho es la ley es lo que hace el congreso cuando se reúne a discutir y que hay muy poco menos que eso porque después los jueces interpretan las leyes y las aplican pero aplican las leyes que dicta el congreso y el ejecutivo las ejecuta pero en definitiva el derecho es una creación del legislador y esta idea es reforzada dice Leoni por esta creencia también popular de que el derecho escrito es un derecho cierto obviamente si a mí me mandan una ley escrita y yo la leo artículo primero artículo segunda es una ley cierta yo la tengo puedo decir que esa ley puedo saber lo que la ley dice lo que no puedo saber es cuánto va a durar esa ley y más allá de los problemas de interpretación que los podemos discutir pero la ley como ley dice dice Leoni expresamente si bien la legislación casi siempre es cierta es decir segura y reconocible en tanto y en cuanto esté vigente la gente nunca podrá tener la seguridad de que la legislación hoy en día vigente también estará vigente mañana incluso mañana por la mañana en consecuencia la gente no sólo se ve privada de decidir libremente lo que quiere hacer sino incluso de prever los efectos legales de su conducta diaria y esto es muy importante porque en definitiva lo que Leoni está diciendo es que esta idea de que la ley se puede cambiar en cualquier momento en que el Congreso cambie de opinión o cambie la integración ahora va a haber un cambio en la legislatura del Congreso de Guatemala entran nuevos legisladores capaz que tienen ideas distintas de los que había o incentivos diferentes y entonces les cambian las leyes y desde la noche a la mañana ustedes se van a despertar con leyes distintas y esto no sólo es malo porque entonces hay una incertidumbre en el concepto propio de la ley sino que es malo porque cada uno de nosotros no puede hacer planes a futuro porque no sabe cuál va a ser la ley vigente en el futuro yo no sé si hoy firmo un contrato si mañana ese contrato va a seguir siendo válido o le van a cambiar las cláusulas o van a cambiar los efectos en definitiva plantea ya en los inicios si bien volveremos con eso en la próxima reunión si digamos por lo menos en el derecho guatemalteco se entiende que el derecho vigente se incorpora en el contrato cuando la base cuando lo escribe se entiende que quedó incorporado yo entiendo perfectamente que en el futuro se lo pueden ¿por qué se entiende? porque así está en la ley de la ley y esa ley no la pueden cambiar mañana y entonces pero eso no quiere decir que no se ha incorporado ya no a ver obviamente hay un principio que está por encima de la ley que es el de la irretroactividad de la legislación que en materia de derecho penal es bastante aceptado y respetado y en otras áreas del derecho un poco menos pero la idea es que uno tiene o derechos adquiridos porque si celebró contratos con cierta ley eso se debería respetar pero cada tanto en muchos países y el congreso dice bueno pero esta ley la vamos a aplicar retroactivamente y la vamos a aplicar a casos que que a lo mejor ocurrieron o a contratos que ocurrieron antes a ver caso típico a lo mejor no se dio en Guatemala pero afortunadamente cualquier momento se va a dar todas las leyes de alteración de los contratos de alquiler que en Argentina hoy está la orden del día bueno ustedes firmaron un contrato pusieron las cláusulas tienen que pagar tanto estas son las condiciones mañana te dictan una ley y dicen no se va a poder subir el precio ni se va a poder rescindir el contrato sino hasta cierto tiempo después y el perú me dice bueno pues yo ya tenía un contrato y bueno pero hay una cuestión de orden público que está por encima del contrato obviamente que ese tipo de cosas son a las que se está de algún modo sembrando la alerta Leoni de que ojo que esto es lo que pasa con los sistemas legislativos y no nos olvidemos que Leoni vivió la segunda guerra mundial y el derecho fascista donde en realidad no existía la seguridad jurídica y obviamente conoció lo que fue el derecho nazi que mucho menos reconocía la seguridad jurídica o el principio de retroactividad de las leyes en realidad la ley fascista los intereses de la nación están por encima de cualquier otra cosa en la ley alemana los intereses del pueblo alemán están por encima de cualquier otra cosa y los jueces no tenían ningún tipo de sujeción ni siquiera la ley escrita y lo que plantea acá Leoni es algo muy interesante porque dicen que finalmente no es que los juristas estén en contra de la ley de la ley como concepto superior sino que invocan la ley permanentemente pero la invocan en el sentido de legislación y por lo tanto no es que ellos violan la ley al contrario la aplican porque justamente lo que dicen es lo que se aplica es la legislación y hasta muchas veces ellos mismos dejan de lado su propia responsabilidad cuando dicen yo lo que hago es lo que me dice la ley que tengo que hacer no lo que yo quiero yo no soy arbitrario lo dice la ley y entonces dice Leoni una situación paradójica de nuestro tiempo es que estamos gobernados por hombres no porque se acuerdan de la famosa frase no es un gobierno de hombres sino de leyes sino de hombres que en realidad lo que se pretendía era durante la revolución americana decir bueno vamos a crear un marco de estabilidad para que el gobierno no sea la arbitrariedad del gobernante sino que el gobernante esté sujeto a un conjunto de normas superiores y entonces lo que Leoni dice es una situación paradójica que estamos gobernados por hombres no por leyes no porque no estemos gobernados por leyes sino precisamente porque si lo estamos el mismo Maquiavelo habría sido incapaz de idear un artificio más ingenioso para dignificar la voluntad de un tirano que pretende ser un simple funcionario que actúa dentro de la estructura de un sistema perfectamente legal dice es la trampa perfecta porque el gobernante que está violando sus derechos arbitrariamente le dice no, yo estoy cumpliendo la ley es más la ley está por encima mío y yo no tengo poder sobre la ley entonces váyase a quejar con quien sea pero no conmigo entonces dice ni Maquiavelo hubiese imaginado un sistema similar ahora él no pretende con esto descartar la legislación él aclara varias veces no es que la legislación deba desaparecer absolutamente simplemente la legislación debe estar limitada para ciertos ciertas cuestiones que sean útiles para que las personas puedan interactuar entre sí hay mucho de Kous en este libro de Leone y no es casual recuerden en el mismo año Kous estaba discutiendo el problema del costo social en la Universidad de Chicago con Stigler con Aaron Director con Milton Friedman Stigler fue el que le puso el nombre de Teorema de Kous y esto seguramente fue visto porque también Kous iba a las reuniones de la Montpelerand es un tema que seguramente habrán discutido y ustedes saben Kous decía el mercado funciona perfecto cuando tienen los derechos de propiedad perfectamente definidos y no tienen costos de transacción muy altos en esas condiciones no hay que regular nada el propio mercado funciona libremente ahora cuando tienen altos costos de transacción o los derechos de propiedad no están bien definidos tienen dos alternativas o hacen todo lo posible para definir los contratos los derechos de propiedad y bajar los costos de transacción que es lo que Kous prefería de hecho el problema de costos sociales es un artículo de 46 páginas de las cuales 44 se refieren a cómo bajar costos de transacción y cómo definir derechos de propiedad y una carilla y media dice bueno cuando todo esto falle el legislador que legisle porque no hay otra forma sino si los costos fueran muy altos o uno no pudiera tomar decisiones entonces las interacciones más eficientes no se podrían llevar a cabo y solo en este pequeño puñado de temas decía Kous la legislación puede funcionar y de algún modo es lo mismo que está diciendo León y aquí la legislación tiene que ser algo muy limitado a resolver problemas que no puedan ser resueltos por las personas libremente y por lo tanto él entiende que el derecho es algo que se tiene que se debe descubrir como decían los viejos jueces británicos ingleses el derecho se descubre más que se crea y cómo se por qué se descubre entonces él empieza a hablar de algo que en los próximos capítulos luego profundiza mucho y él mire tanto el derecho romano original como el derecho anglosajón en realidad fueron derechos donde no hubo legisladores que organizaran y regularan la sociedad sino que la gente actuaba libremente y cuando tenía un conflicto iba a ver al juez o al pretor en Roma o al juez en Inglaterra y él le resolvía el problema y cómo se lo resolvía se lo resolvía sobre la base de los argumentos que las partes le traían y en el caso de los de los pretores romanos remitiéndose a ciertas máximas lógicas que los pretores fueron elaborando alrededor del tiempo que eran los principios generales del derecho y los jueces ingleses a lo que ellos originalmente llamaban la costumbre de Inglaterra que luego pasó a ser los precedentes de lo que otros jueces antes habían dicho de modo que con todo eso armaban la solución de los casos y eso era el derecho un derecho que se iba descubriendo lo tanto los primeros tratadistas ingleses del derecho inglés decían el derecho la tarea del juez es descubrir el derecho que ya existe y bajarlo al caso concreto y definirlo en el caso concreto cuál es el derecho aplicable entonces Leóni toma esa tradición y dice finalmente el derecho son una serie de principios a ser descubiertos no a ser inventados por ningún legislador y aquí hace una referencia que también es muy importante las primeras las primeras formas de codificación que hubo en el mundo no fueron intentos por decirle a la gente lo que es el derecho inventado por el gobernante de turno sino que lo que intentaron las primeras codificaciones fue o más que codificaciones ordenanzas fue que todos esos principios que eran muchos y estaban dispersos ordenarlos de alguna manera por eso la mayoría llamaban ordenanzas que ordenarlos de cierto modo de que se pudieran comprender más fácilmente y que los árbitros que tenían que aplicarlos o las personas que tenían discusiones jurídicas tuvieran mejor acceso pero no era que el que creaba esa ordenanza estaba inventando el derecho aquí hay un tema yo creo que que Leoni lo trata demasiado bien a Justiniano porque el código de Justiniano en realidad fue para mí personalmente el punto de partida de ese cambio en el cual el derecho pasó a ser una creación del político gobernante de turno porque si bien Justiniano lo que quiso hacer en el año 533 fue tomar todos esos principios elaborados durante 10 siglos por los pretores romanos y ponerlos en un código porque su principal idea era rescatar el derecho romano que era de lo mejor que les quedaba frente a las invasiones bárbaras que estaban destruyendo el imperio lo cierto es que el propio Justiniano se consideró a sí mismo un legislador y muchas partes el mismo en el digesto lo dice al principio yo tomé a todos los jurisconsultos importantes pero me di cuenta que en algunas cosas se habían equivocado así que las escribí yo y el último artículo dice a partir de hoy nada que no esté en este código puede ser considerado derecho y el único derecho que hay en Roma es lo que está dentro de este código entonces ahí tienen si ustedes quieren el punto de partida estas ordenanzas a las que se refiere Leone por ejemplo un ejemplo interesante todo lo que fue ustedes saben la Lex Mercatoria que se desarrolló en la pose de Edad Media en los puertos del Mediterráneo era un muy buen derecho porque no lo hacían abogados lo hacían comerciantes y entonces eran las prácticas comerciales que se seguían en los puertos a los cuales llegaba gente mercaderes que venían desde Escandinavia hasta África o la China todos traían sus cosas para comerciar en el Mediterráneo hablaban idiomas distintos tenían costumbres distintas tenían monedas diferentes derechos distintos sin embargo todos se ponían de acuerdo ¿por qué? porque lo que se aplicaba en caso de haber conflictos eran ciertas reglas comerciales surgidas espontáneamente en los puertos que eran aplicadas por árbitros que también eran comerciantes y no eran abogados y esto dio lugar a que en cada uno de esos puertos con el tiempo se fueran incorporando todos estos principios en distintas ordenanzas pero que estas ordenanzas sí que no tenían la aspiración de ser una legislación a imponer sino simplemente ordenar los principios de los comerciantes de los árbitros comerciantes para que la gente los tuviera más claros y los pudiera aplicar mejor cuando tenía discusiones luego en Francia en toda Europa pero el primero fue en Francia salvajemente el mercantilismo con Colbert al diablo con todo dijo el comercio es una cuestión de Estado por lo tanto el Estado tiene que regular la producción el comercio la venta la industria y Modi cambió todo ese sistema de solución privada de conflictos por metros y metros de volúmenes de regulaciones a toda la actividad económica en Francia y luego vinieron los códigos que esta idea del racionalismo ya avanzado del siglo XVIII lo que sería según Hayek el racionalismo constructivista un mal racionalismo de pensar de que hay una autoridad superior que puede saber lo que es bueno para todo el mundo los monarcas los emperadores los reyes en Europa empezaban a competir entre sí para ver quién hacía el código más largo y el código más minucioso Federico II de Prusia que odiaba a los abogados con muchísimos argumentos plausibles decía yo voy a hacer un código que va a ser tan perfecto que los abogados ya no van a ser necesarios cualquiera va a poder ir a ver en el código y encontrar la solución al plan obviamente los que son abogados aquí sabrán que gracias a ese código hubo mucho más trabajo para los abogados un abogado lo que quiere es que la ley sea lo más larga posible para que haya más cuestiones para discutir e interpretar pero esa idea de que yo voy a hacer la ley perfecta el legislador perfecto fue lo que produjo la codificación a lo largo de la historia y después lo tienen a Napoleón que hizo su código y que lo llevaba a la guerra o sea estaban los cañones y el código civil y el propio Napoleón ya a punto de morir en elba decía yo no voy a pasar a la historia ¿cómo? de Santelena perdón yo no voy a pasar a la historia por las 40 victorias militares que tuve porque me van a decir que en Waterloo perdí y ahí ya está por lo que voy a pasar a la historia lo que va a quedar para siempre en la historia del mundo va a ser mi código civil ¿por qué? porque a cada lugar que iba conquistando le iba imponiendo el derecho que él tenía que él había elaborado en Francia su código civil y la idea era que bueno era como un Gramsci del siglo XIX es decir la batalla cultural era yo te impongo mis leyes y a través de imponerte mis leyes te impongo mi cultura en definitiva pero bueno estas ideas más adelante en capítulos posteriores las trae Bruno León y en este libro para precisamente mostrar que esta idea del derecho legislado del derecho minucioso escrito por un órgano político e impuesto por la fuerza es un tema complejo bien y él dice que por el contrario en las sociedades libres lo que funciona son ciertos principios vinculados con la nueva agresión y con este casi principio espejo que se ha invocado mucho entre quienes estudian cómo nació la cooperación humana y Leóni lo menciona Confucio dice debemos recordar la regla de Confucio de que no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti y entonces decía el principio de convivencia es esto ahora cómo lo entendemos cómo lo interpretamos ahí desarrolla una serie de argumentos pero en definitiva lo que dice es que así como nosotros no queremos que los demás nos impongan determinadas conductas nosotros no deberíamos pretender imponérselas a los demás y que por lo tanto un primer punto fundamental del derecho es que el derecho debería dejar de lado la agresión esto es y por eso vamos a ver en el capítulo siguiente que termina de algún modo al igual que Hayek aceptando la definición de libertad como ausencia de agresión o de coacción y entonces dice bueno si partimos de la base de que no nos gusta que nos hagan que no deberíamos hacer lo que no nos gustan que nos hagan a nosotros la legislación se basa en el principio contrario porque en definitiva por lo general son grupos que hacen cosas a expensas de otros grupos y por lo tanto algunos buscan hacer cosas que les gustaría a ellos hacer pero lo están haciendo muchas veces perjudicando la libertad o los derechos de otras personas haciéndole a otras personas lo que no querrían que le hagan a ellos y entonces fíjense por un lado yo me acordaba no sé por qué de Guatemala en un momento cuando dice que finalmente a través de este sistema de la legislación a ver si lo tengo por aquí se termina en una especie de guerra de todos contra todos y yo pensaba que no es casual que en muchos países latinoamericanos está pasando en Argentina y está pasando en Guatemala hay como una pelea él lo plantea como una crítica a la democracia representativa hay como una pelea donde todos quieren llegar al poder por el modo que sea porque llegando al poder están en condiciones de dictar las reglas en definitiva hoy es mucho más importante lograr ocupar ciertas espacios que luego el tipo de normas que uno que uno sancione cuando ayer se me ocurrió esto empecé a escribir algo cuando la lucha por el derecho se va desde la discusión del contenido concreto de las normas jurídicas a la lucha por alcanzar el lugar del que sanciona las leyes en definitiva lo que estamos viendo es que luego las leyes que sancionen no van a ser controladas por nadie porque en definitiva si hay tanto interés en evitar que alguno llegue a ocupar un cargo en el Congreso o llegar uno a ocupar un cargo en el Congreso y están dispuestos a hacer lo que quieran a utilizar al sistema judicial a torcer las leyes o hasta hacer fraude para lograr eso en definitiva porque uno tiene la esperanza de que cuando llega a ese punto va a tener la libertad de sancionar las leyes que quiere y nadie se las va a poder controlar entonces se pasa la guerra por el derecho se va del Congreso a el estadio anterior o sea yo quiero llegar porque cuando llegue después nadie me controla es una lectura que yo hago de lo que está pasando en muchas partes de América Latina hoy en día respecto al problema de la democracia representativa en la misma introducción dice Leoni cuanto más numeroso es el pueblo a quien se intenta representar mediante el proceso legislativo y cuanto más numerosas son las cuestiones en las que se intenta representarlo tanto menor es la significación de la palabra representación en relación con la verdadera voluntad del pueblo que no es precisamente la de personas nombradas como sus representantes esto es bueno uno puede nombrar un representante si nosotros aquí tuviésemos que tomar una decisión que se yo se acabaron los sándwiches alguien tiene que ir a buscar sándwiches quien va votemos y entonces votamos por ahí la votación es una forma razonable de tomar esa decisión ahora cuando somos 20 millones de personas y tenemos que decidir sobre temas de relaciones terriblemente complejas entre las personas entre los 20 millones de personas y pretendemos que le vamos a dar la representación a alguien para que tome esas decisiones sobre las relaciones complejas de millones de personas dice Leoni la palabra representación no tiene más sentido y entonces dice una conclusión inevitable sería que para devolverle a la palabra representación su significado original y razonable debería haber una reducción drástica en el número de los representados y en las cuestiones en relación con las que se supone están representados dice esto si bien no resuelve todos los problemas parece el único camino a la libertad individual en el momento presente y lo que está planteando es bueno limitemos la idea de representación política o sea no le demos un cheque en blanco a los políticos a través del voto para que hagan lo que quieran y decidan sobre todo achiquemos la cantidad de cosas sobre las que pueden votar y si es posible achiquemos los territorios en los cuales los políticos intervienen de modo que haya mayor control del votante respecto al político esto no resuelve todos los problemas lo dice león expresamente y lo aclara después pero por lo menos dice en el estado actual del mundo lo más razonable que podríamos hacer es algo que vaya por este camino acá está la frase que lo que estaba hablando antes de esta cuestión de la lucha dice hoy nos enfrentamos con una posible guerra legal de todos contra todos llevada a cabo con las armas de la legislación y de la representación esto es hoy y piensen ustedes los tribunales son el nuevo campo de batalla todo el mundo quiere judicializar hasta las candidaturas o quien puede ser candidato quien no puede ser candidato ya hay filtros porque ni siquiera se piensa que la gente tenga que votar prefiero eliminar el problema antes de que la discusión llegue a la elección y a mí me hizo pensar mucho en los problemas electorales en Guatemala y en Argentina esta frase de León y donde dice hoy la guerra se hace con la legislación y la representación y entonces piensen en la legislación electoral y como es manoseada para alcanzar los objetivos de cada grupo piensen en un concepto que hace un año o dos nadie hablaba que es loafer la idea de judicializar cualquier discusión política y tratar de convertirla en una persecución que el problema es que ese tipo de persecuciones a veces son verdaderas persecuciones y a veces son inventadas y el problema es que uno nunca sabe cuando se utiliza o cuando se invoca el loafer porque uno está realmente perseguido o cuando se invoca el loafer para ponerle una traba a los contrincantes políticos y como un que voy planteándole rápido los puntos ustedes vayan tomando nota de lo que quieren discutir en profundidad después hay un punto que también me parece importante que lo va adelantando León y acá que es por qué es mejor un sistema legal basado en decisiones de los jueces más que en decisiones de los legisladores y él plantea la posición del juez es distinta al legislador y el juez tiene tres ventajas respecto del legislador o el derecho elaborado por los jueces tiene tres ventajas primero los jueces solo intervienen cuando lo llaman a intervenir es decir nosotros estamos acá charlando sobre León y a lo mejor en el Congreso están sancionando una ley que mañana nos va a perjudicar a todos nosotros nos vamos a entrar tarde o allá con los hechos consumados no habremos podido argumentar nada para evitar que la ley se sancione y esa ley los legisladores la sancionan para todo el mundo en cambio los jueces primero solo actúan cuando tienen un caso mientras no tengan un caso no pueden actuar actúan dentro del caso concreto y en el caso concreto actúan dice León y con la colaboración de las partes porque ambos contrincantes en un pleito pueden opinar pueden presentar sus alegatos su prueba le pueden pueden tratar de convencer al juez de que tienen la razón antes de que el juez decida en un sistema legislativo nadie opina o solo opinan los expertos que el Congreso quiere que opinen que normalmente son los que van a opinar lo que el Congreso quiere que opinen en segundo lugar dice la decisión de los jueces solo alcanza en sus efectos a las partes del pleito nuevamente no es que dictan una sentencia y esas sentencias es aplicable para todo el mundo y nos va a perjudicar a nosotros solo se refiere a las partes que están en el pleito y eventualmente algún tercero que tenga una vinculación directa con el caso y lo pueda de algún modo afectar pero todos van a tener la posibilidad de hablar ante el juez antes de que el juez decida y tercero y esto lo dice Leoni porque él trataba de demostrar que el sistema judicial es un sistema mucho más colaborativo dice cuando el juez dicta una sentencia habitualmente se está remitiendo a precedentes que han elaborado otros jueces en casos donde también esos jueces dialogaron con las partes todo el mundo presentó argumentos esos argumentos fueron discutidos de modo que esa decisión del juez cuando está basada en la jurisprudencia suma un montón de argumentos que ya fueron discutidos lógicamente en una cantidad de casos o sea mucha gente estuvo opinando en el sistema legislativo nadie opina solo los legisladores y los legisladores levantan la mano no sé cómo es en Guatemala o apretan un botón ni siquiera necesitan fundamentar sus votos hay legisladores que son famosos por no haber abierto la boca nunca en cuatro años en el Congreso no porque lo tengan que hacer a lo mejor son muy buenos preparando proyectos y no prefieren no hablar pero lo cierto es que el Congreso solo habla a través de los papeles que escribe y las leyes los fundamentos que suelen tener las leyes los informes preliminares los mensajes o lo que fuere normalmente son bastante escuetos no hay grandes fundamentaciones a esas leyes es la voluntad del legislador mientras que el juez está obligado a responder a cada uno de los argumentos que las partes le planteen entonces termina planteando Leoni que el sistema de derecho legislativo es lo más parecido a un mercado interferido a un monopolio tienen el monopolio del derecho en manos de los en manos del Congreso mientras que el sistema de derecho judicial es más parecido a un mercado en el sentido primero que hay un montón de actores que interactúan la gente suele resolver sus problemas sin ir a los tribunales cuando el sistema judicial funciona bien envía señales al mercado que hace que la gente ni siquiera tenga que ir a discutir en el mercado porque sabiendo más o menos lo que los jueces van a resolver le sale mucho más barato sentarse y tratar de negociar un acuerdo cuando no lo logran van al tribunal pero por lo menos en Estados Unidos 90% de los casos se resuelven en acuerdos y termina diciendo Leoni por ahí la legislación más allá de todos los problemas que les he mencionado es útil en los casos donde puede existir un interés generalizado en poseer algunas normas definidas de conducta aun cuando las personas afectadas no hayan llegado aun a una conclusión sobre el contenido de esas normas y esto es lo que a mí me hace pensar un poco me hizo acordar al teorema de Coase esta idea de que bueno de todos modos va a quedar un remanente de casos en los cuales este sistema de personas tomando decisiones libremente y recurriendo al juez o al árbitro para resolver los conflictos no se va a poder resolver así y Coase daba los ejemplos cuando no hay derechos de propiedad definidos y yo no puedo tomar decisiones porque no tengo un derecho de propiedad definido una de dos o no puedo hacer el acuerdo o la ley de algún modo tiene que resolver el problema a ver cómo se puede llevar a cabo el acuerdo o si el costo de transacción es tan alto que yo no puedo acceder yo me acordaba el otro día en una discusión aquí en la universidad decía en la época en el siglo y si principio del siglo XIX en Buenos Aires la gente pobre los campesinos tenían muchísimos incentivos para que se respetaran el derecho de propiedad y la libertad individual y la libertad de comerciar ¿por qué? porque ellos querían tener acceso a la tierra en Buenos Aires que era tierra fértil querían tener acceso a la tierra poderla cultivar y luego poder venderle a quien quisiera en el producto de ese cultivo de hecho la revolución en Argentina la independencia la lucha se originó por un motivo comercial no por un motivo ni de soberanía ni de ninguna otra cosa los agricultores y los comerciantes de Buenos Aires querían comerciar con los ingleses o con cualquiera y solo podían comerciar con dos puertos de España y eso es lo que generó una revolución y el punto a lo que voy es que en ese momento la gente más pobre tenía incentivos para defender fuertemente el derecho de propiedad y la libertad individual y la libertad de comercio hoy en que el Estado les regala cosas o que esperan que el Estado les regale en realidad lo que quieren es que haya un legislador que sancione leyes que les provean de determinados bienes eso ya no existe pero vean que aquellos campesinos del siglo XIX tenían altísimos costos de transacción para llegar a la propiedad porque la tierra era de la corona y entonces tenía un precio fijado por la corona al que había que sumarle el precio de los escribanos de los agrimensores impuestos de modo que para un campesino era imposible acceder a un pedazo de tierra para cultivar los costos de transacción eran altísimos vino la revolución y le dijo acá sobra la tierra en Estados Unidos habrán visto en las películas que ponían banderitas en los terrenos y el primero que llegaba eran las carreras de carretas para llegar y buscar el mejor terreno y sacar la banderita y era el propietario del lugar no tiene sentido que el Estado intente lucrar con la tierra no tiene sentido y la otra es un pedazo o no tiene sentido no hay sentido que el sistema no tiene sentido con la tierra Gracias.